Desafuero de Eva Cadena Sandoval, excandidata de Morena a la presidencia municipal en Las Choapas, Veracruz. Como también al diputado priista y ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa, Tarek Abdalá. La información la tiene Diego Rivero. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados se declaró lista para iniciar el proceso de Desafuero contra Eva Cadena Sandoval, excandidata de Morena a Las Choapas, Veracruz, así como también al diputado priista Tarek Abdalá Saad. El coordinador de esta fracción, Marco Cortés Mendoza, manifestó que Cadena Sandoval representa la punta del iceberg de la corrupción y engaños en los que ha estado involucrado el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Señaló que una vez iniciado el proceso de solicitud de Desafuero, la sección instructora tiene 60 días hábiles para emitir el dictamen, buscando con ello contribuir al esclarecimiento de las acusaciones en contra de la diputada del Congreso de Veracruz. El panista indicó que su partido comenzará la discusión de la solicitud de Desafuero con el ánimo de respetar el derecho de audiencia de la legisladora para que pueda argumentar los elementos que crea convenientes para su defensa. Respecto al caso de Tarek Abdalá, quien tiene abierto un proceso de Desafuero por el presunto desvío de 23 mil millones de pesos, Cortés Mendoza comentó que la sección instructora ya tiene vencidos los 60 días hábiles para emitir su resolución y que el PRI ha obstaculizado el dictamen y exhortó a que sea sometido a la consideración del pleno. El coordinador panista Marco Cortés exigió compromiso y congruencia de todos los grupos parlamentarios para emitir el dictamen que corresponda para Eva Cadena y Tarek Abdalá. Dos expedientes abiertos actualmente para dos legisladores amparados en el fuero constitucional, uno de Morena y otro del PRI, casualmente en ambos casos acusados de corrupción, finalizó Marco Cortés. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esto es en la información del ámbito federal. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas.